Según Luis Robleto del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, las incautaciones millonarias realizadas por la policía crean desconfianza en la población. En algunas ocasiones han encontrado el dinero siendo transportado hasta en barriles prácticamente a la vista pública y como le digo, pues sí causa muchas suspicacias el hecho de que en primer lugar no se detenga prácticamente a nadie de los responsables por este contrabando de dinero. En segundo lugar, también causa mucha suspicacia que cuando se informa, pues ya el dinero está previamente contado. Es decir, no hay tampoco un conteo transparente de la documentación. La cadena de resguardo que tiene que seguir este dinero también es débil y también eso crea suspicacias y se ha comentado mucho sobre si las sumas que se han decomisado corresponden efectivamente a las sumas efectivamente encontradas. Según la ley contra el crimen organizado, las incautaciones realizadas por las autoridades deberían ser supervisadas y revisadas por una unidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y estos recursos podrían ser redirigidos a instituciones públicas, entre ellas la misma policía y otras instituciones estatales. En realidad, todo lo que es incautado, todos los bienes incautados, incluyendo el dinero en efectivo, de acuerdo con la ley 735, que es la ley de lucha contra el crimen organizado y de bienes incautados, es administrado precisamente por una unidad administradora de bienes incautados que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con esta misma ley, la ley 735, en el artículo 58, si mal no recuerdo, estos bienes son distribuidos discrecionalmente mediante solicitud a esta unidad entre las siguientes instituciones, que son la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia, el Sistema Penitenciario, el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y la misma unidad administradora de bienes incautados, conforme a solicitud que cualquiera de estas instituciones envía al Ministerio de Hacienda dirigido directamente a esta unidad, se toma una decisión que debería aparecer en el Presupuesto General de la República. Marcos Medina, Noticias 12.